Se me había olvidado señalarlo, cómo vamos a actuar en la sesión de trabajo, como ustedes tienen el programa variado desde el punto de vista de los ponentes, hay una incorporación y hay al mismo tiempo una baja, que lo tienen ustedes en el nuevo programa que se les va a entregar. La idea es que entre ponencia y ponencia hay un breve descanso, hoy hemos empezado relativamente tarde, la baja es Pérez Gay y el alta es Pedro Miguel, lo único que cambia es el nombre, ya explicaré en su momento quién es quién, para no ir diciéndolo ahora. La idea es que quienes quieran intervenir después de cada ponencia puedan hacerlo a través de preguntas inscritas, con la finalidad de que anoten las preguntas en un papel y después por la tarde en la mesa redonda, porque ustedes ven, si tienen el programa hay una mesa... El programa sigue con el error, por eso no lo voy a entregar. Ah, sigue con el error. Lo redujeron, pero sigue con el mismo error. Bueno, en todo caso no hay problema en cambiar. Se le entregamos al comenzar la tarde. Bueno, ustedes saben que los problemas de tipo técnico tampoco, no pasa mucho. La cosa es que por la tarde hay una conferencia y después de la conferencia hay la mesa redonda. Entonces, si ustedes hacen las preguntas por escrito que ustedes quieren, la idea es que se las pasen a los conferenciantes y los conferenciantes por la tarde en la mesa redonda puedan dar respuesta en la intervención de la mesa redonda, en esa mesa redonda, a las preguntas que ustedes plantean. Gracias.